Hola que tal mis amigos del youtube sean todos muy bienvenidos a este que es su canal no se les olvide dejar su like y también poner su comentario en la parte de abajo y lo más importante suscribirse para más así es que vamos a brincar directamente a este juego que está buenísimo así es que disfrútenlo si no han jugado este juego les recomiendo que no miren esta parte porque esta introducción está buenísima así es que bueno vamos a disfrutarlo porque como les digo este es un juegazo así es que no puedo dejar de las ansias que tengo por jugarlo así es que comenzamos entonces tom y yo tom y escúchame es el contratante es el contratante de acuerdo no puedo perder este trabajo sí sí entiendo hablemos de esto en la mañana de acuerdo hablaremos de esto en la mañana bien buenas noches muévete día divertido qué haces levantada es tarde rayos quieres es la hora de dormir pero aún es hoy cariño por favor no ahora no tengo energía para esto ten qué es esto tu cumpleaños te quejabas de que tu reloj estaba roto entonces pensé que te gusta cariño esto es lindo pero creo que está trabado qué no 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 de dónde sacaste el dinero drogas vendo drogas duras bien puedes ayudar a pagar la hipoteca eso quisiera buenas noches pequeña wow increíble increíble hola cariño necesito que le des el teléfono a tu papá tío tommy qué hora es necesito hablar con tu papá ahora hay algo tío tommy hola qué fue todo eso no 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 puedo creerlo a mí estas gráficas son impresionantes además los otros 30 cuadros por segundo son increíbles no manches el teléfono está muerto maldición olvidé darle esto ok ok vamos a explorar tantito aquí aquí en ese cuarto wow oh man look at that miren eso las estrellas papá papá hospitales del área alcanzan su máximo de interrenados aumento del 300 300% debido a una infección misteriosa la FDA expande la lista de cultivos contaminados se anticipan retiros masivos policía una mujer enloquecida mató a su esposo y a sus tres personas y a tres personas más wow man este cambio si que ha valido la pena eh no sé por qué dicen este no es a mí papi ok increíble 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 ¿estás aquí? ¿estás conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? ¿dónde vemos estás? recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... debemos sacar a todos de aquí ahora hay una fruta de gas eso es cerca vamos a ver hay una conmoción aquí detrás ¡pégale aquí ahora! ¡ah! ¡ah! ¿qué fue eso? ¡papá! ¡papá! ¿qué sucede? ¿qué sucede? ahí está su teléfono ocho llamadas perdidas ¿dónde demonios estás? llámame en camino a ver llegaré tarde a casa esta noche a ver llegaré tarde a casa esta noche pide comida te veo en la mañana daddy ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡ah! 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 ¿ha entrado alguien? no ¿quién trataría de entrar? ¡no te acerques a las puertas! ¡quédate ahí atrás! ¡papá! me estás asustando ¿qué sucede? son los Cooper algo no está bien creo que están enfermos ¿enfermos? ¿cómo? ¡ah! ¡Dios! ¡Jimmy! ¡papá! cariño ven aquí ¡ven aquí! ¡Jimmy! ¡está bien! ¡Jimmy te lo ha abierto! ¡Jimmy te lo ha abierto! ¡Dios mío! ¡no! ¡ah! ¡ah! le disparaste Sara lo vi esta mañana escúchame algo muy malo sucede debemos salir de aquí ¿me entiendes? sí Tommy vamos ¡vamos! ¿a dónde demonios has estado? ¿tienes idea de lo que está sucediendo? tengo una idea ¡Dios! ¡mientras estás lleno de sangre! no es mía solo salgamos aquí dicen que la mitad de la ciudad enloqueció podemos irnos por favor una clase de parásito o algo así ¿vas a decirme que eso se dio? después ahí Sara ¿cómo estás cariño? estoy bien ¿podemos oír que hay en la radio? sí, seguro gracias